Concepción Arenal Concepción Arenal pasó su infancia y parte de su vida adulta en el Valle del Llevano. Concepción Arenal perdió a sus seres queridos a los 21 años, siendo su padre quien le dejó la inspiración para luchar por las ideas liberales. En 1841 decide ir a la universidad ocultando su identidad. Acude a la Facultad de Derecho. Allí le descubren y solo le dejan acudir como oyente, sin dejar que titule. Allí conoció a su marido. En 1855 comienzan sus primeros artículos. Muere su marido, 1859. Se quedó sin trabajo por una nueva ley que lo obliga a firmar los artículos en prensa. Retoma la escritura y el trabajo humanitario fundando una sección femenina. En 1860 vuelve a publicar usando el nombre de su hijo. Descubierto esto, finalmente incluso sabiendo que era mujer, le otorgaron un premio. Renombra visitadora de cárceles de mujeres una labor hasta entonces realizada por hombres. Luchó por la educación de la mujer y la equiparación de sueldos convirtiéndose pionera de los más feministas, luchando por la igualdad de género en el siglo XIX. La revolución que puso en marcha le sobrevivió, siendo recogida por otras mujeres que tampoco resignaron. Es injusto que las mujeres y los hombres no tuvieran los mismos derechos de educación y trabajo. Concepción Arenal estuvo rodeada de hombres que la apoyaron y compartieron sus ideas. Me parece muy interesante su vida y lo que me gusta es que gracias a ella las mujeres pueden asistir a la universidad y recibir educación. Concepción Arenal era una mujer muy lista y lo que me gusta de ella es que nunca se rinde para conseguir la igualdad. A veces las revoluciones ocurren con la puerta cerrada. Un pequeño paso puede ser un cambio muy grande. Concepción Arenal ha conseguido que muchas mujeres cambien y que puedan ir a estudiar lo mismo que los chicos. Me parece muy importante su lucha por la igualdad de hombres y mujeres. Fue una mujer valiente cuyas pérdidas no detuvieron sus objetivos. Concepción Arenal es mi heroína porque gracias a ella puedo tener la educación que deseo. Es un error grave y de los más perjudiciales inculcar a una mujer que su misión única es la de esposa y madre. Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad independientemente de su estado y persuadirse de que soltera, casada o viuda tiene derechos que cumplir, derechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie. ¡Tras! ¡Adiós! ð Gracias por ver el video.